Ya sabemos cómo se eligen en democracia a nuestros representantes, pero ¿sabes cómo funciona nuestro Parlamento? Igual que en la escuela, en el Parlamento hay una organización para que todo funcione. Los diputados y las diputadas eligen al presidente, a los vicepresidentes y a los secretarios, que forman la mesa en la que se marcan las reglas de funcionamiento. Además, crean comisiones para discutir sobre los temas importantes del gobierno, como sanidad, educación, medioambiente, deporte y otras muchas cosas. Nuestros representantes trabajan mucho en nombre de todos y todas. Por eso el Parlamento de Canarias es nuestra casa. Gracias.